Las protestas de colectivos feministas en todo el país, sin duda, ha tenido un efecto multiplicador en todos sentidos y en todas direcciones. Ha puesto al descubierto y puesto en relieve todo tipo de sensaciones, sentimientos, opiniones, algunos muy lamentables, algunos han sido francamente interesantes y otros me parece que van rumbo a la concientización y otros a la visibilización que finalmente es lo que busque este asunto. Una cosa, un fenómeno que estaba oculto, además de las protestas en redes sociales y en las calles, es sin duda el problema del acoso en las escuelas, en todos los niveles, hacia las alumnas y alumnos, hacia las maestras y maestros, porque es en ambos sentidos, y pasa por supuesto por un asunto de oscuridad, en donde nadie quiere hablar del tema. No tiene la misma dimensión que el caso de la pederastia en la Iglesia Católica, pero es muy parecido al fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, el maestro es un personaje de respeto, se intenta recuperar esa imagen de respeto y algunos maestros y trabajadores de instituciones educativas escudados en esa figura de respeto han abusado y han por mucho tiempo tenido expresiones de acoso, de abuso, en los casos más graves, que han quedado en la impunidad. La esencia de este fenómeno, amigas y amigas en el auditorio, es que quienes son los violentadores, los alentadores de este fenómeno de acoso, tienen como principal garantía o idea de que pueden hacer lo que se les pegue la gana porque hay impunidad, porque no va a haber castigo, porque alguien los va a proteger, porque alguien se va a meter a decir no, 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 no lo podemos castigar porque es un gran maestro, no, 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 no se le puede, mejor quédate tú con tu agravio porque es el sacerdote del pueblo, quédate con el agravio porque es un maestro muy respetado de tantas generaciones, oye pero abusó de todas, pues sí, pero es el maestro. Y muchos maestros y maestras que me escuchan ahora saben de que estoy hablando. Muchas maestras que me escuchan ahora, ¿cuánto tiempo han guardado silencio ante las insinuaciones y las presiones del director o del inspector? ¿Cuántas maestras? Pregunta. ¿Cuántas alumnas? ¿Cuántos hombres en el proceso de educación heredado de esta cultura machista que prevalece en México? Hemos y entremos, y es la parte que nos toca a los hombres revisar integralmente, hemos dicho consciente o inconscientemente una expresión ofensiva hacia una mujer, buscando ser agradables, buscando un toque de coquetería, de relación, lo que sea. Pero es justo lo que hoy se tiene que revisar. Eso nos están diciendo las mujeres y eso es lo que tenemos que entender todos. Ese modelo con el que este país se ha construido tiene que cambiar, tiene que transformarse. Vamos a revisar. Les invito a que revisemos junto lo que está pasando en las escuelas. Porque ahí, y respeto mucho los comentarios que ya había expresado en las redes sociales, porque ya publicamos algunos videos, algunos los lamento muchísimo, profundamente el nivel de intolerancia que hay, pero lo respeto. Es más, sin que lo justifique, lo entiendo. Porque es parte de nuestra cultura. Es la esencia de la cultura machista. La descalificación de inmediato, ¿no? Sí que se vayan a su casa. Sí que les hagan esto. Sí que pasen esto. Qué buena recomendación que las regañen. A ver, voy a Morelos. Allá, estudiantes del Centro Morelense de las Artes, el SEMA, denunciaron esta semana incidentes de acoso, además de inseguridad que están padeciendo la comunidad estudiantil allá en Cuernavaca. Pero los estudiantes y las estudiantes del Centro Morelense de las Artes fueron contundentes. Denunciaron a los profesores Enrique Torres Agatón, Lenín Rojo y Christopher Avilés, los dos primeros de artes visuales y el último de música. Están acusados de hostigamiento, depredación sexual, hostigamiento homofóbico y transfóbico. Así se lo pusieron a las autoridades. La rectora de la institución, Leticia Martínez, dijo que derivado de las denuncias, los profesores van a ser dados de baja de inmediato del instituto. Los estudiantes están atentos a que las autoridades respondan asertiva y efectivamente sobre este tema. Esto en Morelos. En Oaxaca, un grupo de alumnas del plantel 39 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en la comunidad del Nazareno Etla, denunciaron a 11 profesores, a 11 profesores por actos de acoso sexual, entre ellos y el principal, al de informática, que fue sacado de la escuela por policías. Los directivos del colegio señalan que los profesores denunciados ya fueron cesados y emitieron un comunicado oficial en el que señalan que va a continuar la política de cero tolerancia a la violencia de género. Escuchamos los reclamos de las jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porque todos estamos en tu contra! ¡Y debería de darte vergüenza! ¡Porque no sabes enfrentarnos! ¡Enfrentar tus verdades! ¡Y los profesores deberían de tener miedo! ¡Porque En Michoacán, alumnas de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Facultad de Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo colocaron un tendero de acoso en el acceso a la escuela. Como una señal de protesta ante la misoginia y el acoso sexual que vive la institución y el internado. Pero un profesor que llegó a la escuela, identificado como el doctor Alcocer, pues no le pareció la manifestación de las jóvenes y les arrancó sus protestas. Vamos a ver y escuchar. ¿Qué arrancó? No, el director prohibió que arrancaran los papeles del doctor. Que me lo diga el director. Lo acabo de decir, está en video. Que me lo diga el director. Está en video. Yo voy a poder quitar todo. Yo les tomo más fotos. Me van a ir incluso a los cuadros. No voy a ir a la cara porque lo vuelven a poner. En grande. Deberían de estudiar. Deberían de respetar. Es lo que deberían de hacer. Deberían dejar de acosar. El fenómeno no es privativo de las escuelas públicas. También en las privadas hay expresiones. Estudiantes de la preparatoria Universidad Lasalle de la Condesa, aquí en la Ciudad de México, realizaron también, se expresaron a través de este tendedero de acoso que está convirtiéndose pues en esto, en una expresión como una onda expansiva que va a lo más profundo de las escuelas y donde las mujeres han encontrado un espacio para expresar lo que por mucho tiempo no se ha expresado. Lo cual no quiere decir que no haya o esté sucediendo. De manera anónima, a través de cartelones, las alumnas denuncian casos de acoso y violencia sexual a los que se enfrentan por parte de sus compañeros y de sus profesores, con nombre y apellido, con expresiones concretas de algunas, ya le digo, formas de comunicarse, de decir, de expresar qué se piensa o qué se siente respecto a una mujer, pues ellas lo han expresado y lo han puesto así y lo han visibilizado de esta manera. Esto es en la Ciudad de México. En Chiapas también hubo un tendedero de acoso. Allá estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Medicina, realizaron sus denuncias. La Calificaron su manifestación como ofrecer 10 de calificación a cambio de sexo o discriminar alumnas por ser mujeres. Esta denuncia en las facultades de medicina se ha convertido para las estudiantes a medicina. Un tema, ¿eh? Esta consigna de que por ser mujeres, pues no podrían o no tendrían por qué estar estudiando medicina. En Tampico, en Tamaulipas, estudiantes de la preparatoria de la Universidad del Noreste denunciaron también a tres profesores por acoso sexual. Se manifestaron desde el pasado lunes en el plantel y una de las estudiantes se ha viralizado en las redes sociales en donde se ve y se le escucha enfrentar de manera directa a un profesor de materia de historia quien ha sido señalado como un auténtico acosador en la escuela. Además de otros profesores en la misma Universidad del Noreste, allá en Tampico, Tamaulipas, han sido enfrentados. Y esto, insisto, comienza a multiplicarse por todo el país. Los tendederos de acoso y estas confrontaciones directas en las que se evidencia el valor en el que las jóvenes han decidido no volver a guardar silencio. Y compromete y obliga también a algo más que una acción y una revisión. Esto obliga, compromete, urge a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, los congresos locales, la Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Maestros, la Asociación de Escuelas Privadas en el país, en fin, todo lo que tenga que ver con instituciones educativas, en todos sentidos, la Asociación de Padres de Familia, las asociaciones de estudiantes, se sienten a dialogar urgentemente. Y es probable, es probablemente eso lo que se le esté pidiendo al gobierno, que tenga otra actitud, una probablemente más, innecesariamente más proactiva respecto al tema. ¡Gracias!